Siempre es una oportunidad que tenemos además para mostrar lo que hacemos acá en los espacios de promoción humana que tenemos en Cáritas y bueno, no se había podido hacer por la pandemia hasta el último tiempo, así que bueno, ahora con el poquito trabajo que pudieron hacer durante este año tenemos para presentar, mostrar y que la gente venga a conocer. ¿Usted está al frente del taller de costura? Sí, estamos con otras chicas y venimos los martes y los jueves. ¿Cuántas personas concurren? ¿Cuántas mujeres concurren? 15 somos por ahora. Un buen número, una cifra que ha crecido con relación a años anteriores. Sí, sí, sí. Hasta ahora estamos todas. Por ahí van dejando pero no, después vuelven. No, pero está bien. ¿Qué tipo de productos o de prendas confeccionan? Y de todos son las chicas. ¿Por ejemplo? Pantalones, blusas, camisitas, esto para los chicos, pantaloncitos. Y después de todo. Arreglamos la ropa de carita también, para carita. ¿Comienzan a hacerlo desde cero o usted mencionó porque arreglamos algo? No, no, de cero también. Las chicas hacen, sí, sí, sí. ¿Y ya algunas vienen con ideas de costura o les enseñan todo aquí? No, algunas les enseñamos nosotros, las que más sabemos les enseñamos. ¿Chicas de distintas edades vienen? Sí, sí, señoras grandes y chicas jóvenes, muchas chicas jóvenes, sí. Imagino que ellas son las artífices de haber confeccionado todo esto. ¿Se llevan algún dividendo, se llevan algún recurso, hay algún pesito que les queda de ganancia a ellas o se reinvierte todo? No, por ahí sí. ¿De la historia? Sí, sí, sí. Queda algo para la casa y sí, sí. Y además ellas aprenden un oficio. Y sí, de todos, sí, sí. Eso es importante. Analia, estas historias de aprender oficios también tienen que ver con lo que se pregona desde la iglesia, no tratar de brindar las herramientas a todos para que la historia sea más igual. Claro, sí, exactamente. Por eso te decía al principio que es el espacio de promoción humana que tenemos acá en Casa Tía Margarita, donde funciona, bueno, diariamente la copa de leche para los chicos de lunes a viernes y los espacios para los adultos que son estos que ahora están exponiendo en este lugar, digamos. ¿Costura, carpintería y qué más? El taller de tejido, que son los que funcionaron este año, que arrancamos después de haber estado parado durante mucho tiempo. Así que, bueno, lo poquito que hay para presentar, para mostrar, es lo que pudimos confeccionar durante este año. Pero, bueno, tenemos como más pilas y más ideas y actividades para el próximo año. ¿Solamente hoy sábado van a permanecer abiertos o tienen otras fechas? La feria siempre es un fin de semana. Es sábado por la tarde, hoy desde las 15.30 hasta las 19.30 o hasta que haya gente. Y mañana, domingo, también en el mismo horario. Y nos quedamos siempre que haya gente para que puedan aprovechar, disfrutar, conocer y adquirir los productos. ¿Los valores en cuánto oscilan? Por ejemplo, ¿tienen prendas desde qué montos? No, hay 200, 300, 400. Es algo como para que se pueda vender, la gente pueda comprar. Muy bien. Así que, sí. Aprovechar. Aprovechar, sí. Muy bien.